Autoridades de gobierno realizaron un llamado a prevenir los incendios forestales. Esto tras las diversas variables que favorecen la iniciación de focos de incendios, como el fuego, las altas temperaturas y algún material que sirva como combustible, comentando que es una tarea de todos. No es posible que turistas visiten a lo mejor un camping un poco alejado o a lo mejor no regulado y estén con una fogata. No es posible que a lo mejor turistas realicen una cabalgata, prendan una fogata y se vayan y la dejen encendida. Sobre todo en estos días que extreman las temperaturas. Esto es una tarea de todos. Estamos trabajando en forma articulada con la empresa privada, donde el soporte ha sido muy importante y la articulación del sector público y privado y también en el gobierno actual del presidente Piñera, se han visto muy fortalecidos los recursos para poder atacar y combatir eficientemente los incendios forestales. Para que las estadísticas de incendios no se vayan incrementando, puesto que estamos empezando el mes de febrero, se hace este llamado, aunque en comparación a los años anteriores a la fecha, se han disminuido en un 25% estos eventos. Por tal razón, se han realizado despliegues preventivos que ayudan a informar a la comunidad. Tuvimos un fin de semana de un despliegue espectacular. INDAP salió a la calle con camionetas en cada una de las provincias. El SAC también salió con gente con camionetas en las provincias. CONAF hizo su despliegue. Entonces, nosotros como ministerio, se trabajó más comunadamente, todos en conjunto en las distintas de las cuatro provincias, donde logramos sacar a mucha gente a la calle, donde apoyaron rápidamente al llamado al intendente, frente al COE, cuando tuvieron al llamado al intendente, el ministerio respondió rápidamente. Y ustedes ven los resultados. Es decir, somos una región donde tuvimos un fin de semana, bien como dijo el director, muy complicada, con temperaturas muy altas, pero el despliegue en la región nos permitió poder llevar esto un poquitito más. Cierto que hubieron incendios, pero logramos apagarlos. Estuvieron contenidos y es un trabajo tremendo que hace CONAF a través de su aeronave. Es de destacar que hoy en día, según CONAF, hay más de 500 incendios a la fecha, por lo que se ha implementado un sistema de simuladores para acudir más rápido a los incendios, el cual es llamado el botón rojo, que sin duda puede apaciguar estas variables perfectas para que ocurra un incendio forestal. De esta manera, no repetir lo ocurrido en el verano del 2017.